¿La compañera está realizando el tejido? Estírate. Ella no necesita revistas ni apuntes para poder obtener el diseño, lo hace de la memoria. En este trabajo nosotros tenemos una herramienta muy importante que es este hueso. La pregunta es para todos ustedes, ¿de quién será este hueso? A ver. ¿No quiere llevarse un premio? No. Este hueso es de un humano. André. Sí. Este hueso es de un visitante que vino aquí y no compró nada. No es mentira, es una broma. Este hueso es de la llamo de la alpaca. Sirve para ajustar, para atupir bien nuestros tejidos. Sí, así de esa manera. Bien, aquí trabajamos en tres tipos de fibras. Bebé alpaca, obesa y lana de alpaca. Así los voy a pasar para que lo puedan saber diferenciar. Sí. Este es bebé alpaca. Aquí lo ponemos y pasan a los demás. Bueno, esta es la lana de oveja. Esta es la lana de alpaca. Es más gruesa, poco gruesa. Sí. Bien. Una pieza como esa, que lo están viendo, demoramos para terminar un mes a un mes y medio trabajando cinco a seis horas al día. No podemos trabajar todo el día porque se cansa la vista, también nos duele la espalda, mis amigos, ¿sí? Bien. Oveja, bebé alpaca, bebé alpaca, bebé alpaca adulta. Diferente. Toquenlo sin comprometido. Esa es bebé alpaca, la de color es bebé alpaca. Esa es la lana de oveja. Bien. Esa sería toda la explicación. Muchas gracias por su visita y por su atención. Espero que haya sido de su agrado la exposición. Una pieza.